muy buenas tardes muy buenas tardes a todos doble editores tiene el agrado hoy día de presentar el libro demasiada luz para hacer poesía de la autora paula cucurella la verdad es que para nosotros como editorial ha sido una experiencia muy linda poder trabajar con este con este libro que está acompañado por una serie de imágenes de el artista chileno felipe cooper el libro es en realidad una suerte de libro objeto porque ustedes lo van a ver por acá tengo un ejemplar no es un libro bellísimo y hoy día para presentar el libro de paula que paula está en eeuu en la ciudad en el paso tenemos a felipe cooper que está está con nosotros tenemos a jacks lesra y a sol peláez bueno les voy a hacer una especie de presentación de cada uno para darle luego el pase digamos a sol peláez paula cucurella es filósofa es poeta y traductora sus poemas han aparecido publicados en revistas mexicanas de poesía círculo de poesía revista revista monolito la rabia del axolote y revista marcapiel y en revista laboratorio en chile es traductora del libro el tan de can de david johnson de metales pesados 2018 el mundo en llamas de david johnson de literar la pólvora y co-traductora de photos to the sea de sani 2014 y de poemas de sasha pimentel rosa alcalá y aileen miles sus artículos académicos y ensayos literarios han aparecido en the new centennial review revista laboratorio revista canadiense de estudios hispánicos y actualmente enseña para el departamento de creación literaria de la universidad de texas el paso eeuu quien quien llevó a cabo las las imágenes no bellísimas que contiene el libro como les decía es el artista chileno felipe cooper que es artista visual estudió artes visuales y obtuvo los títulos de magister en artes visuales además es ingeniero agrónomo de la universidad de chile ha expuesto en cinco ocasiones de forma individual ya participaba más de una treintena de exposiciones colectivas su obra ha sido comentada en siete libros entre ellos las obras de sus relatos 2 las obras y sus relatos 2 de sergio rojas de la universidad de chile 2009 e incluida en 8 catálogos entre ellos colección de arte contemporáneo galería gabriela mistral el consejo nacional de la cultura y las artes 2017 galardonada con 12 premios la obra de cooper ganó la beca fondart 2012 para la producción artística su obra forma parte de la colección del consejo de la cultura y las artes acá en chile y de más de 20 colecciones privadas también nos encontramos con sol peláez sol enseña como profesora asociada en el departamento de lenguas y literaturas clásicas y modernas en la universidad del estado de mississippi es licenciada en historia de la universidad de buenos aires argentina y recibió su doctorado en el departamento de literatura comparada en la universidad del estado de nueva york se especializa en la literatura y cultura latinoamericana del siglo 20 y 21 con un acento en el cono sur con una mirada interdisciplinaria ha participado en artículos en the new centennial review chas y revista de literatura latinoamericana el journal of latinoamerican cultural estadis y ahí stesis y co editado números especiales de teoría arroba búfalo y umbra y el jornal de 32 unconscious trabaja en este momento en un manuscrito sobre la violencia la imaginación soberana la escritura femenina y la suspensión y la política de las categorías críticas del pensamiento latinoamericano y por último también tenemos a nosotros con nosotros a jack slestra profesor del departamento de estudios hispánicos de la universidad de california en riverside ha publicado trabajos sobre cervantes filosofía política y filosofías de la traducción nacido en madrid diplomado en jail ha ejercido en la universidad de wisconsin madison en jail y en la new york university y ha sido profesor visitante en los departamentos de filosofía de la pontificia universidad católica de valparaíso y en la universidad metropolitana de ciencias de la educación de santiago en chile en harvard y en la universidad de california se encuentra terminando traducciones hoy de las obras de en balibar al castellano y de alain badu al inglés y terminando un libro sobre el concepto de institución defectiva no como pueden ver muy lindos currículums de nuestros amigos no antes de darle la palabra a sol no me gustaría también agradecerle al equipo editorial de doble editores especialmente a la diseñadora del libro no a claudia real que finalmente hizo con las imágenes de felipe y los textos de paula una cosa realmente hermosa entonces ahora sin más le doy la palabra a sol peláez muchísimas gracias por invitarme a participar de este proyecto paula quería agradecerte cuando me mandaste tu texto no sabía que iba a enfrentarme y lo agradezco mucho cuando me invitaste a escribir agradezco mucho también haber tenido el texto de jacks porque entre tu texto y el texto de jacks me inspiraron mucho con las imágenes también de felipe lo que voy a leer ahora es lo que me produjo tu poesía esté tú entre comillas y hay muchas citas en lo que voy a leer no voy a decir cita voy a leer directamente si si esto te está bien en con paula deshaciéndonos a leer estas líneas estamos disfrutando de una especie de intimidad y también la ausencia de ella estas palabras nos congregan a una distancia mínima a veces otras lejanas nuestro cuerpo se espesa y se difumina en la experiencia de leer estos llamémoslos poemas de velador nuestra intimidad siempre la intimidad ajena de cuatro comensales compartiendo el pan duro esta poesía nos aclara una voz que se dibuja para desdibujarse no responde a preguntas personales vemos que sea ella paula pero la voz y sus silencios ponen resistencia y nos advierte es el enemigo público esta voz se desdobla se auto expone y ella nos declara que aprendió a escribir para que le discuten el silencio y que teme hablar para que no la entiendan el titubeo de lo que es menos que literatura nos suspende encontramos retazos de cuerpo que se espesan como el oro que se hace en carne que se rasga hasta llegar a los huesos el oro espeso entra al cuerpo de aquella especie humana pero hay demasiada luz para escribir poesía y una luz que entra por la ventana nos esparce una ceguera por dentro al leer nos tocamos con unas manos unas putas uñas un puto hueso nos perdemos entre pupilas inclinadas ojos rostros dientes orinas estornudos y olores vislumbramos vellos brazos piernas espinazas torsos ombligos axilas sudores y transpiraciones sentimos comezones pechos perfumados mejillas acariciadas pelvis contra boquitas carmín pies descalzos semen espinazos erecciones vergüenzas suaves agujeros deseantes besos que ya no duelen y la cantidad perfecta de saliva nos sentamos con culos apretados y los dedos de los pies enroscados escuchando cuerpos que hablan imágenes saboreando lenguas que cuelgan lenguas piadosas espiando cabezas sin ejes sonrisas detrás de las sonrisas activamos la figura de vaga estructura ósea de una mujer estómagos hinchados de hijas inexistentes oídos de rostros silenciosos se dicen palabras con los ojos se transpira luz se inventan y las y los huesos palpitan los cuerpos y sus sentidos se confunden y se desfiguran paseamos por nuestros ojos por retazos de cuerpos que nos retiran de nuestro cuerpo para volver a él espeso por momentos translúcido por otros leemos y ella sin un plan en la piel cada atardecer vuelve a su cuerpo avergonzada de especular miel como vivir sin plan en la piel como desacostumbrar al cuerpo a ser cuerpo tal vez nuestros cuerpos que tuve en si lo dejamos y sigan el hecho de estas palabras se sientan el placer violento de la tierna sodomía esta es una poesía de menos que palabras pero sin abandonarlas si la palabra nuestra tradición está ligada al logos a la erección de y del discurso de imágenes y representación esta es una poesía desde una esquina del mundo donde no hay erección que dure la llamo poesía pero su cuerpo poético su voz poética tampoco se constituyen en cuerpo funcional íntegro tradicional ella es un ejemplo creado en su boca con estos pedazos de cuerpo se engendra una maternidad de hijas que no tuvo que hincha en el estómago de algo que ella no había sembrado y eso fue escribir inventar de un nombre en lo que no existía al leer escuchar saborear estas líneas estos fragmentos nos encontramos también tal vez con el milagro de una mujer sin saber qué es eso de ser mujer o más bien perdiendo toda la opción de lo que es ser mujer con cuerpo organizado estipulado y funcionalizado cómo es ser mujer y escribir con talento pero sin huevos o con huevos sin nada de talento cómo es ser mujer y escribir en el borde en la luz dorada del paso estados unidos juárez méxico ante la materialidad de la muerte femicida que busca sensibilizar a la mujer se siente el alivio de un mero asesinato simbólico y una figura familiar en mano una silueta vista de soslayo que se arma en el tufo del basurero la miraja de pan dulce las obras las hormigas arman una mujer son las hormigas no las palomas con su preferida belleza ni las ratas con su fealdad abyecta las que se llevan su botín las hormigas hacen desaparecer este cuerpo dándole un descanso bajo la tierra para alimentarse giramos desde lejos también desde soslayo nos acercamos tratando de ver ese cuerpo en ese basurero el símbolo el asesinato misterioso el cuerpo se está haciendo cada vez cada vez más leve en la pesada tarea de sacar la basura pretendemos abandonar toda materialidad y atacamos vorazos con nuestra lectura la mujer símbolo de la poesía las palomas el estético las ratas del objeto las hormigas tal vez nosotras las eficientes lectoras que nos alimentamos del botín de estas figuras pero ahí nos suspendemos ella nos invita a una digestión lenta en esa suspensión nos preguntamos no es esta escritura el misterio del asesinato del símbolo de la mujer como símbolo calibramos la mínima distancia entre ella la mujer y ella la poesía calibramos su cercanía como es el cuerpo que se figura para desfigurarse como es ser ella y no parecerse a ella como es ser cuerpo y escritura como es ser mujer en esta escritura y en esta lectura en estas líneas va emergiendo una antología temblorosa desquebrajada desencializada que arma y desarma los cuerpos la escritura y la cuerpos femeninos masculinos cuerpos materiales figurantes cuerpos que no son cuerpos esta es una antología migrante en un borde donde siempre se pierde el hilo en estas líneas cortadas la mujer está maldita y se esfuma su fundamento y explota su coherencia como en las imágenes esfumadas explotan de colores entre las líneas ella se escapa de su cuerpo pero vuelve sin un plan en su piel cada atardecer y escribe eso la poesía nada quiere agregar ellas las dos nos congregan y nos advierten cuídense nos invitan a orgías involuntarias y nos meten aquí con sus uñas y quizás a leerlas con suerte y ante el desconcierto y tú bien aunque sea por un momento los planes de nuestra piel muchas gracias gracias sol un placer y un placer estar en el docero con todos los que han escrito realmente un docero hermoso también además el libro de poesía muchísimas gracias sol bueno estimados me gustaría me gustaría dar la palabra digamos a todo el mundo junto me gustaría que se diera una conversación en la que pueda participar jacques felipe y sol pero como siempre es difícil iniciar estas cosas me gustaría cederle primero la palabra a felipe no para que nos comentara un poco sobre su experiencia en el trabajo con el libro de paula gracias hola a todos si la génesis de esto partió con paula que me invitó a participar de su libro y lo que hicimos fue el fondo la mi idea era yo siempre como que he rehusado un poco la la cualidad ilustrativa que tiene la que tiene la pintura entonces cuando paula me invitó fue como en términos de hablar en otro idioma lo que estaban diciendo los poemas lo que me pareció como muy muy atinado entonces acepté con mucho gusto el encargo y lo que y lo que hice fue en el fondo después de leer los poemas quedarme particularmente con una con una atmósfera de lo que me evocaba la poesía y basado en esa atmósfera lo que estoy haciendo fueron estas manchas que tienen la peculiaridad de que por primera vez yo hago algo así porque son por un lado son una técnica mixta que antes no había ocupado incorpora además de acuarela grafito tinta china incorpora silicona que es algo que se me ocurrió a raíz de que necesitaba como un cuerpo distinto al cuerpo de la acuarela que se chupaba por la decisión también nueva que tomé de registrar las imágenes en el proceso o sea la imagen en el fondo para mí lo nuevo que hay en esto sobre todo es que la hice pensando en algún momento del proceso fotografiarla y que esas fueran las imágenes que iban a participar del libro o sea no quise no quise no quise tener como objetivo una imagen final lo que usualmente yo había hecho en realidad prácticamente siempre sino que pensé en que dada la atmósfera que me evocaba la poesía prefería yo tener a la mano una máquina de fotos que me permitiera en cualquier momento de ese proceso fijar la imagen y eso fue lo que hice creo que hay una por ahí de las imágenes que responde a un resultado final y todo el resto son parte de los procesos y que fueron cambiando porque por ejemplo la silicona con el paso del tiempo brilla menos la acuarela deja de brillar en lo absoluto hay manchas que se vuelven más opacas colores que cambian líquidos que se chorrean manchas que se difuminan pasan muchas cosas entonces esas cosas también pasan por cuestiones que uno controla pero de manera como deficiente o sea uno claro uno tiene alguna idea de lo que quiere hacer yo dispongo ciertos colores pero pero el calor que hace en el taller hace lo suyo en términos de que tan rápido seca la la los diferentes materiales también la gravedad del digo la inclinación del papel me refiero con a la gravedad en el papel también juega lo suyo porque se incline un poco más el papel en los chorreos son son más abruptos entonces eso fue un poco la génesis y como digo yo en general pinto aunque aunque he pintado siempre con un poco por mi cuenta pero sin mostrarlo mucho cosas abstractas en general pinto más bien realismo entonces esta vez encontré muy pertinente quedarme con la impresión más bien de la de la atmósfera que me evocada la poesía que de otra cosa porque de lo contrario hubiera sido hubiera sido una ilustración cosa que a mí me como que me alejaba mucho de la idea de la poesía si bueno jacks fue el encargado en este caso de hacer el prólogo que la verdad es que es un prólogo que como bien comentaba felipe un poquito antes de que comenzara la presentación es un prólogo que abre también distintos sentidos para la lectura del libro me gustaría jacks que nos pudieras comentar un poco también tu experiencia de lectura con el libro de paula si muchas gracias sí ante todo quisiera también expresar mi gratitud y el honor que me hacéis primero paula haberme invitado a la lectura de tu de tus poemas y a conocer los las imágenes de felipe que me han abrumado también y participar en esta conversación que me que me está encantando y que me conmueve mucho yo lo que quise hacer en el prólogo era un poco dar rienda suelta a lo que me provocaba el verso de paula y las imágenes que era un poco hacer el surf en en ese borde que 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 plantea que navega que camina el verso prosa de paula entre la filosofía y la literatura que es antiquísimo controvertido casi 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 borrado casi impreciso siempre controvertido se han detallado han muerto muchos muchos filósofos y poetas en ese en ese en esa frontera movediza y y ver un poco qué pasaba si 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 se buscaba un poco de ventriloquismo a a esa a esa frontera a esa frontera entonces dándole a las palabras de paula rienda suelta rienda suelta permitirle ese momento filosófico que a veces ellas se niegan por 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 buscar más precisamente el rigor poético que el rigor filosófico y y y y ver qué pasaba y lo que pasaba era que creo eh algunas de las de algunos de los presupuestos que laten detrás del poemario se manifiestan de una forma verdaderamente eh chocante eh cuando paula ha querido eh yo creo eh oscurecerlos un poco tras la la piel fuerte y tensa y y y bella de del poemario que nos invita y nos y nos seduce y nos y nos ataca y nos y nos choca muchas veces y que se podría resumir yo creo en en esa frase tan extraordinaria con la que empieza y que quizás eh pudiéramos pedirle a paula que nos leyera es el poema en el que ocurre la frase nada se parece a nada paula no sé si te apetece leer creo que es el primer poema eh si nos lo pudieras leer y y yo te pediría un momento de reflexión después sobre esa esa frase que me parece una una hipótesis casi antipoética eh una una especie de de dardo que le lanzas a la poesía que desde Aristóteles siempre se ha basado en la propuesta de que se busca el parecido pero tú aquí nos estás invitando a pensar un mundo en el que o un mundo o un un léxico o una forma de ver el lenguaje o la relación lenguaje cosas o la relación lenguaje pensamiento en el que nada se parece a nada y es 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 de una violencia extrema esa esa propuesta es una de una violencia antitautológica es de es de a mí la verdad es que me me chocó llevo desde entonces intentando darle vueltas y pensar cómo cómo pensar esa ese mundo en el que hay hay un hay una formación lógica en la cual nada se parece a nada en fin adelante se los leo o sea se los leo es de los pocos poemas que creo que fueron escritos para ser leídos porque tiene un un patrón sónico no hay otros que son simplemente visuales pero este tiene un patrón sónico claro y es largo y no tiene título sino que tiene tres asteriscos no ok el oro espeso demasiado hermoso que no desprecia la paz pálida abandonó el pistilo de su rostro y terrestre encuentra la costura de las piedras la hilacha que se jala para abrir un cerrojo y entrar al cuerpo de aquella especie humana que se jacta de ser experta en descubrir manchas en la vestimenta de los otros dudo de este poema mientras lo escribo dudo que incluso ponida la repetición pudiese liberarme de su decadencia púrpura de la adicción al decoro de las florituras de la línea cortada pero es sólo por él que puedo tocar que puedo tocar la tragedia del oro espeso que se despoja de algo para hacerse un rostro y sonreírle a criaturas que como yo se pasan el día admirando el pozo de su propio asombro en la pastalia del oro espeso demasiado hermoso porque aquí la arena corre en sentido opuesto del viento en la dirección de tus ojos y porque en enero insistías que esta es una vida de práctica robándole migajas a las cucarachas bajo el radar de las cenizas porque al final del día todavía tienes hambre y escribes y te acuestas cada noche imaginándote en tu lecho de muerte para que no se te olvide Tal vez este poema es otro falso comienzo y en esta versión nadie te curará la convención de la espalda aquí la luz no se curva ni para ti ni para nadie y si se te cae un lápiz nadie se agacha pero aprendiste a escribir para que te disculpen el silencio un zumbido ajeno te llena las manos una forma de elevarse que se parece demasiado a caer al sentimiento pretérito del plato lleno mendigando estrellas fugaces apostándole todo a la transformación de la papa en tulipán y quieres aprenderle a las flores en el desierto que parecen sobrevivir de nada sigues lanzando redes en medio de la órbita ruidosa de la nada aquí nada se parece a nada se siente bien el fuego falso de la chimenea gas el éxtasis de cafeína y escribir sin parar sin leer sin corregir con talento pero sin huevos o con muchos huevos y nada de talento usura de rimas y la pasión obscura de un apetito por el silencio servida al menos por el momento como una comezón que solo se va a saciar cuando tus uñas rasquen el hueso repito cuando tus putas uñas lleguen al puto hueso y temes levantar el rostro dar un paso y saber lo que es cargar con esa levedad que empeora la madre del vértigo y temes hablar para que no te entiendan temes hablar para acusar recibo del vello que viste asomarse por una camiseta violencia astuta una herencia que no pedí y no me hace gracia aunque se lo agradezco como canica que rodando en el asfalto revela la inclinación de la pupila llegará mi deseo a hacer juego con la fetidez de las rosas las súbitas ganas de romper el silencio con el gemido preciso y en cambio el archivo de mi indiferencia y la molestia de tu camiseta en mi memoria ya no queda rastro del lenguaje que debí inventar para escribirte como si me desvistiera cada noche y esta vigilia con tu nombre que puja para adentro no es más triste que un café frío un camino trazado a fuerza de intentos fallidos y el hábito del nómade de siempre tocar en las puertas equivocadas te reservas la respuesta para alargar el diálogo y te sigo escribiendo como si me importara como si te escribiera a ti y no me molesto en cambiar las sábanas y a todas les doy tu nombre filamentos de una partícula que se suspende leve una luz dentro de otra mmm perfecto mmm y cierro los ojos para archivar dos segundos en que el tiempo satura un despojo la exactitud del milagro una luz que entra por la ventana me esparza una ceguera por dentro y solo puedo apretar el culo enroscar los dedos de los pies estirar las manos y rogar que me abandone siempre hay demasiada gente mirando y en tu espinazo se escurre otra idea una canción otra idea empapada empapada la paspálida el oro espeso demasiado hermoso hecho el árbol muchas gracias a ti eh 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 bueno si si Jack una cosa que eh a mi me parece digamos eh que el libro tiene una cualidad increíble porque como lo estamos viendo aquí en esta presentación no eh la poesía de Paula eh en muchos puntos lleva eh busca escarba en las posibilidades también de sentido del lenguaje ¿no? eh hace que el lenguaje mismo se vuelva un campo eh en el que eh digamos eh muchas cosas se vuelven posibles ¿no? eh y nos lleva también a a fantasear con escenas con imágenes que se entremezclan de alguna manera con las de Felipe ¿no? eh y esa cuestión me parece muy interesante porque tenemos un texto ¿no? la poesía de Paula que por un lado abre ¿no? el lenguaje hacia distintos lugares ¿no? lo lleva hacia distintos lugares tenemos el la las imágenes de Felipe que finalmente son una apertura de sentido ¿no? porque no no son una ni una réplica de la poesía ni una eh digamos ni una ilustración de la poesía ¿no? sino que es una conversación de alguna manera con la poesía de Paula que eh también lleva el la el propio libro hacia lugares eh o a lecturas insospechadas o impredecibles ¿no? eh y comentaba hace un rato que está el prólogo de Jacques que también lo interviene con la escritura ¿no? eh y donde justamente aparece ese ese timblado de relaciones ¿no? eh que que probablemente como decía Jacques hace un rato le ha costado la vida a más de alguien digamos en en la historia de la del pensamiento de la filosofía de la poesía y del arte ¿no? o sea en esa conjunción digamos se da una cuestión que es realmente muy muy lindo sí a mí esta vez fíjate cada vez que escucho o que leo eh el poema este de Paula me choca una cosa más que otra y esta vez la frase bueno dos cosas eh decíamos antes que nada se parece a nada pero esta vez me ha chocado eh que en en el en el nivel auditivo digamos hay hay una serie de parecidos eh chocantes en la la partícula con la p eh se nota una reiteración de la del del plosivo pa pa he visto pa po pe pre pi y en la frase fabulosa de la transformación de la papa en tulipán que me ha parecido verdaderamente un golpe barroco de de genio eh y que que me me parece en este caso una especie de micro micro poética no porque es es un giro sorpresivo sorpresivo en exceso que además conserva dentro esa repetición de la pa la papa que en la cual hay un parecido inscrito dentro de la palabra papa y luego la transformación absolutamente sorpresiva de la papa en el tulipán donde también hay otra pa del pan eh que no se parece para nada a la pa de la papa o sea es es un es un es un trabajo poético extraordinario de hacernos ver cómo de lo lo que se parece la pa de la papa se convierte en una cosa que no se parece para nada a la pa de la papa de la papa que es la pa del tulipán eh ahí o sea es es estoy viendo ahora como a nivel de de poética exacto exacto el oro espeso a qué tipo de alquimia quiere llegar justamente qué tipo de transformación está operando que se parece al tipo de transformación del que nos hablaba Felipe que es el efecto de coger una imagen y de ofrecérnosla en el momento de la dinámica es decir no en la imagen ya fija o muerta eh de la imagen ya revelada sino buscar el momento que está en proceso eh y en el que en el que la tinta todavía no ha fijado eh eh todavía no se ha no se ha plasmado en ese momento final que Bart eh buscaba asociar con la muerte sino que está todavía en el proceso dinámico de de transformación justamente y a eso yo le quería preguntar otra cosa a Paula no sé si Paula tú quieres añadir algo o Felipe tú quieres añadir algo pero yo tengo varias preguntas como podéis imaginar Sol tú también interviene por favor no no yo lo quería decir a mí lo que me gustó mucho escuchar el el poema eh eh que leí que leyó Paula de la voz de Paula es uno de mis poemas favoritos en realidad de los que están ahí de los textos favoritos eh a mí me pasan varias cosas en realidad no coincido yo creo que tienen una musicalidad eh muy interesante todos los poemas eh justamente porque a veces la musicalidad es muy sincopada ¿no? no es la la musicalidad tradicional de de la poesía en estas transformaciones metamorfosis que estamos tratando de rastrear en en este en estos textos y estas imágenes eh así que me gustó mucho escucharlo sobre todo por la disonancia porque yo lo hubiera ah yo pensé que que iba a ser otro ritmo que iba a ser ¿no? y esa distancia entre entre tu voz y lo que yo me había imaginado me me gustó mucho eh me sorprendió porque como Jack eh cosas que digo ah pero esto esto hubiera estado bárbaro para hablar y y creo que una de las cosas que que más me llama la atención del del texto de los textos es que figuran ¿no? son textos muy figurantes que que hacen cuerpo que hacen que hacen imágenes pero que constantemente pareciera que cada vez que tú haces una imagen ¿no? la del oro como la alquimia de la poesía por ejemplo la de la la suspende te marchas para atrás ¿no? porque hay algo ahí que que no quieres que se fije en esa imagen que se fije en esa figura y y y y y y y la corres y la movilizas y le le haces cosquillas a veces ¿no? y y y eso me pareció interesante en en la en la en la en los textos ¿no? como que hay una constante tensión entre el figurar estas imágenes que son muy poderosas desde ciertas eh metáforas figuras que que crean pero este constante retraerse de ellas también ¿no? y dejarnos ah no pero si si digo esto eh estoy siendo un búfalo en contra de un tulapán tulipán ¿no? estoy corriendo eh y eso eh y es muy difícil para mí teorizarlo ¿no? porque tiene que ver con un tono con un correrse del lenguaje eh con un una contra escritura que uno va haciendo al mismo tiempo que escribir ¿no? no sé no sé no sé muy bien cómo expresarlo por eso hablaba esto de no se parece a nada yo lo quería plantear en este tipo de enteología eh palpitante eh esta ontología que no se fija en el ser ¿no? en que no se fija en en una figura o en una esencia o algo a mi a mi me pasa como que con la en la voz de ese poema eh si había dos cosas por una parte el componente lumínico que quería encontrar otras formas de de verlo además de la luz ¿no? el componente lumínico pero intentar eh porque el oro espeso demasiado hermoso es algo que se chorrea un oro espeso que está como líquido ¿no? eh una luz en ese sentido pero también quería tomar distancia de la luz como metáfora de la iluminación ¿no? del que puede ver. porque la premisa es justamente que hay es que hay demasiada luz para hacer poesía es que la luz del desierto no ciega y hay algo ahí que no se está viendo eh entonces todas esas epifanías también son falsas esas epifanías ¿no? eh y ahí está como ese tartamudeo ¿no? de no como de no dejarse engañar no dejarse embelezar eh y también el tartamudeo del sujeto que a veces intenté eh como incorporar o meterme un poco como 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 en ese en esa subjetividad que tampoco me es ajena que el sujeto inmigrante que o sea no a pesar de que en el paso puedes hablar español eh el mundo que dejaste que ya no puedes llamar tuyo y el mundo que habitas tampoco puedes llamar tuyo y ese tartamudeo genera un lenguaje y genera un tartamudeo y a mí eso el tartamudeo para mí era como muy importante que que los poemas como que incluso cuando sonaran bien que te pusieran incómodo y y me pasó con Cooper que yo encontré muy atinado porque yo tampoco nunca lo he visto o sea soy fan de Cooper tenemos desde hace mucho tiempo tenemos una vista de creo que 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 más de 15 años eh pero nunca había visto su trabajo así y justamente en la fragilidad de estas imágenes veo ese tartamudeo ¿no? como que en verdad tú puedes tocar eso y se desarma ¿no? eh 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 si eso una pregunta para los dos para Felipe y para Paula los dos tenéis una relación en vuestra obra tiene una relación rara con el género eh en los dos sentidos creo yo pero sobre todo con el género de la imagen Paula ¿qué? que genéricamente tu poesía ¿dónde la ubicas? ¿qué tipo de poesía es? Felipe ¿qué tipo de imagen le estás haciendo? antes decías que no son que estás buscando imágenes nuevas medios nuevos esto a lo mejor puede ayudar a relacionar los dos tipos de imagen que producís Paula dale tú ¿yo primero? bueno o Felipe a mí me da igual el sí yo en realidad el cuando he pintado realismo lo he hecho siempre también cuestionándolo eh estuve metido varios años trabajando como como cuánto puede en el fondo pero preguntándome cuánto puede haber de representación en los objetos mismos entonces eh en base a eso hacía hice varias instalaciones que consistían en en instalaciones de objetos por un lado que solían ser como los objetos propios del lugar donde está exponiendo como la oficina por ejemplo del director de la de la sala o de la galería y pinturas de esos propios objetos entonces la instalación finalmente consistía en una parte objetual y otra parte pictórica que imitaba a la a la objetual y generaba como una tensión ahí que a mí me interesaba por eso mismo porque le preguntaba como se preguntaba acerca de los alcances del de la representación por lo menos por lo menos para mí y y y y progresivamente he ido pintando quizás un poco como por cansancio con el realismo también progresivamente he ido pintando en los últimos años imágenes que partieron siendo paisajes muy muy sueltos en base a acuarelas que para mí eran como un descanso del óleo realista y y progresivamente he ido haciendo cosas abstractas que que tienen la particularidad de que o sea uno es difícil es difícil es difícil hablar de la génesis de de estas manchas porque yo tengo muy claro cuando no me gustan y cuando las descarto es una cuestión inmediata y me pasa me pasa muy seguido y cuando y cuando le y cuando le apunto alguna de estas en el fondo lo que estoy haciendo no es otra cosa sino descartar es como es como es como que por descarte sé que imagen sé que imagen sirve más que porque la imagen misma la la encuentre particularmente buena sino que sé cuáles no pueden ser porque hay una inmensidad de lugares comunes que uno como que trae en la cabeza y cuando se enfrenta a la a la hoja en blanco que bueno como como decía Deleuze no existe algo así como la hoja en blanco y yo soy un ferviente creedor de esa frase porque uno uno sabe de de muchísimas imágenes de lugares comunes que hay en la pintura de entonces el proceso ha sido un poco eso y y tiene y tiene esa tiene ese punto de partida que que es la sustracción oye oye una una pequeña cosita una anécdota no que justamente justamente Felipe es muy meticuloso no con con las imágenes no con con todo su trabajo y nosotros nos también nos fuimos dando cuenta de eso durante el trabajo mismo del de la edición del libro entonces había todo también una especie de temor a cómo iba a reaccionar Felipe ante los encuadres de estas imágenes porque ustedes entienden que este este es un el libro es un es un elemento propio digamos que también surge como una reflexión en la que participan muchas personas y claro el encuadrar una imagen de Felipe era una cuestión complicada así que cuando daba cuando daba el visto bueno ya uff pasaba y entonces podíamos podíamos avanzar si de hecho me acuerdo de una vez cuando tú ahí estas manchitas que son dos que como dos y él le insistía en que no podían estar en páginas separadas porque si no se perdía la relación estaré como que si que hay dos objetos tienen que estar en la misma página y cosas que que uno cree que como claro que el pintor no no piensa en estas cosas como que no hay concepto detrás ¿no? pero sí o sea es fastidioso pero tiene su racional ¿no? o sea hay un racionamiento mis disculpas por lo puntuario a mí lo que me gustó de lo que dijiste al principio Felipe cuando describías como habías pintado dijiste tuve que encontrar otro cuerpo ¿no? tuve que encontrar otros materiales y me gustó porque me parece que va muy bien con Paula ¿no? porque Paula nos obliga a buscar otros cuerpos otras materialidades ¿no? porque puedo decir es un texto muy figurante pero a la vez muy material ¿no? pero de una materia que no nos acerca al realismo y que cada vez que nos acerca al realismo con los autobuses y los olores y nos trae hay algo que nos desarma ¿no? hay algo que desarma pero que no deja de ser material ¿no? y me gustó mucho como vos habías planteado que tuviste que pensar otra manera de representarlo y de buscar otro cuerpo con la no ya las acuarelas sino con tinta china mezclando distintos tipos de texturas ¿no? me gustó eso porque tiene que ver con con lo que está pasando ¿no? pero en la pintura Paula tú reconoces ¿qué género le das tú a tu escritura? ¿o prefieres no pensar en ese sentido? no, si puedo pensar fue deliberadamente hecho de tal manera que no se pudiese meter en un género ¿no? que no pudiese ser capitalizado por ningún género y que o sea que fuese de hecho violento en un momento ¿no? hay escenas aquí que uno está leyendo esto es muy triste, muy poético o sea yo sé cómo escribir los sonetos a la luna también se riman en decasílabos o sea enseño poesía ¿no? pero la idea aquí era justamente incomodar al lector para quebrar un poco eso, para llegar como a ese tartamudeo por eso también la selección es tan dispara aquí también fue igual que Cooper, el principio era como de sacar, sacar hasta como la mínima dosis efectiva eso, no obstante sí me vinculo mucho con la escuela imagista americana con la poesía de Parra, Enrique Lin y la música no la abandono ni a palos ¿no? o sea causar música y ahí el único poema donde tengo rimas al final de la línea, en líneas cortadas es un poema que es un meta poema que se llama On Ghosts que no me gustaría leerlo porque no es tan chulo leerlo pero es precisamente porque es una ironía la tradición del poema que habla de la escritura ¿no? y por eso utilizo un patrón que es conocido, que es más clásico sí ¿qué te gustaría leer? ah mira hay dos hay uno que se llama patología del exilio y otro que se llama demasiada luz para ser prensa y son los más leídos ¿lo leo? adelante por supuesto ¿tú crees que podrías mostrar la imagen? que está buenísima de hecho yo creo que está con silicona esa Cooper ¿no? sí, efectivamente es silicona esa Cooper sí, se nota ahí está y aquí aprovecho de hacer un comentario o sea, patología del exilio es un poema de personificación y aprovecho de mencionar el nombre de la mujer que me ha inspirado a escribir este poema que es Rosa Alcalá cuyo poemario he traducido en conjunción con otra poeta colombiana Andrea Cote es su poema que también es un poema de personificación que se llama Paramore que es como un amante ¿no? el Paramore es el inglés, the English pero the English es el idioma inglés y también es el hombre ¿no? el inglés, el tipo inglés y aquí en patología del exilio es distinto porque es un poema homoerótico aquí la voz es una voz femenina yo si quieren hablando con América mi amada ¿no? y no queda claro dónde está América aquí puede estar en todas partes ¿no? en cualquier continente o en el continente americano pensado como un todo entonces, patología del exilio entre los síntomas la necesidad congénita de ser malentendida acentúa la tendencia a perder el hilo pero entre tú y yo, América hemos llegado a dominar el arte de la alucinación controlada haber normalizado la ceguera como enamoradas aun cuando me siento utilizada por tu lenguaje y mi desquito escupiendo tu nombre en cuatro siglas y tú me arrullas susurrándome ofertas de última hora por alto parlante, América suena tan dulce y te perdono todo por la excelente conexión a internet me paseo por tu cuerpo, América como si fuese mi dormitorio los mismos actos eternos de precalentamiento preferiría un puñetazo en la cara ¿y qué vamos a hacer del engendro que creamos en mi boca? ¿cuál de los dos apellidos vamos a escoger? aceptaré por nombre lo que me llames, querida esta lengua adora el sabor de tu piel ese es ¿tú te sientes exiliada? el exilio es una condición ontológica yo creo puede ser voluntario, no tiene que ser político sí, claro, sí o sea, no... sí, no, no creo hay condiciones que me hacen pensar de trabajo y gracias Rosa, ahí está que me hacen pensar de que esta es mi casa pero tampoco aquí uno se siente en casa o sea, no solamente porque porque ser latina ahora bajo Trump es un problema ¿no? y porque quién sabe lo que vaya a pasar si lo vuelven a escoger ¿no? no van a empezar a echar a todas partes ¿no? sí pero también cuando uno escribe poesía y habita ese lenguaje que no tiene lugar en ninguna parte hay como un exilio de la lengua, ¿no? para mí eso es como la condición del inmigrante pero también es la condición del poeta que quiere ir a buscar poesía a esos lugares ¿no? donde se puede engendrar un idioma pero es un idioma que te hace sentir incomún en el cual no te reconoces no se cumple la ley de identidad la identidad entre voz y lenguaje ¿no? es un lugar inhóspito sí hace poco Sol decía que tu poesía nos obliga a otro cuerpo a buscar otro cuerpo esta es una obligación fuerte es una es una toma de postura casi política tu poesía tiene tiene política en ese sentido claro claro sí, hay varios lugares que podría leer ¿no? venga I'm pushing you hay un poema que se llama demasiada luz para hacer poesía que a mí también me pasa que me da pena les digo por eso, por eso justamente por eso nomás ya ok les voy a leer este demasiada luz para hacer poesía que le da el título a a la colección me pasé toda la noche escuchando el chirrío de las abejas ventiladores los gones de las alas y la radio sintonizada en miel estática demasiado polen en lo que sería cualquiera este día fronterizo envenenado de aburrimiento saturado de religión y de en medio del zumbido rostros clavados a mis oídos porque no las puedo hacer hablar y la vergüenza arrastrada cuesta arriba por el puente Santa Fe una mujer mendigando con dos niños dormidos o desmayados al calor del mediodía en el desierto la luz ámbar nos ciega ¿crees que puedes traerme de vuelta con un blues? tengo nostalgia de melancolía quiero ahuyentar estas moscas quiero esconder un aroma de frutos y flores de mis axilas sal olor a pan recién horneado mi cuerpo una colmena demasiado feliz y lánguida y sonámbula al dolor del mundo en el espacio entre las piedras se asoma una ciudad de luto a pleno día mareada de calor en los contornos en este mes dorado de mediodías tengo puesta una sonrisa y sonrío detrás de ella espero a que mi plato devuelva el guiño y el atardecer se esconda en la randija de los muros sin un plan en la piel cada atardecer vuelvo a mi cuerpo avergonzada de especular miedo y para mi esa vergüenza es una condición rulleza de la clase media que tienes el privilegio de haber sido de tener una educación no perteneces al 1% que vive en un lugar de la ciudad donde quizás no ves la gente pobre o no cruzas a Juárez puedes ver y eso ya te hace o sea para mi ver es también la necesidad de responder nos dejaste sin palabras este poema también me gusta mucho la verdad esta esta idea de esta imagen de ti volviendo a tu piel sin un plan es una que a mi me persigue mucho no porque es yo dije que nos obliga a buscar otro cuerpo nos obliga a ir pero nos da un terror terrible es posible es posible dejar estos cuerpos es posible dejar el cuerpo abandonar los planes que tienen nuestros cuerpos ¿cómo se hace? es la esquizofrenia ¿no? no es esta poesía yo creo ¿no? es muy es muy aterrorizador y es muy violento yo creo que para mi esta es una de las imágenes un poquito más violentas porque me descorporizan cuando la pienso no puedo pensarla corporalmente ¿no? y eso me gusta en ese sentido el objetivo de incomodar o de descolocar no sé si significa descolocar al lector se logra si uno se deja ¿no? por supuesto uno puede resistir ¿no? todas estas llamadas y estas caricias en la mejilla y estas tartamudeos uno los puede resistir y alisarlos plancharlos pero me gusta mucho como tu poesía fíjate creo silencio ¿no? y a veces crear silencios es fundamental y a la vez es una poesía muy sensual o sea y eso lo hace esa evidentemente Adrede ¿nos puedes hablar un poco de de la función de la sensualidad de la poesía tuya? bueno hay yo encuentro que hay menos sensualidad que sexo ¿ah? bueno pues de la sexualidad en ese caso sí o sea si hay sensualidad por ejemplo en ese mismo poema que leía demasiada luz para hacer poesía está el sonido de las abejas sí como tú sabes la poesía no crea conceptos crea imágenes y las imágenes son sonoras tactiles ¿no? y eso sí hay en ese poema por ejemplo pero no tanto yo diría que sí hay más sexo y el sexo de hecho es menos sensual que las partes sensuales es sexo con consentimiento y sin consentimiento hay escenas de de violación de sexo bajo condiciones de abuso de manipulación en el misterio de los asesinatos simbólicos por ejemplo ahí es un ¿cómo se dice? un homenaje a las mujeres de Juárez de Juárez que desde hace más de 20 años por ejemplo, o sea, si vas a Juárez voy a hacer un pequeño detour ¿no? y de ahí viene como tanto sexo violento o tanto sexo que no tiene nada que ver como con la sensualidad o el romanticismo bueno, por una parte me gusta quizás pensar en sexo ¿no? pero además eso va intencionalmente a a hablar o a pensar en un problema que es el de los feminicidios yo cuando estuve viviendo en Juárez cinco meses creo y cuando vivía allá no tenía otra opción porque no tenía plata pero dije bueno, hagamos de estas circunstancias algo positivo y me propuse intentar mantenerme sensible a las condiciones que pueden generar algo como una ciudad que sea famosa por los feminicidios imagínate qué cosa más horrible, qué cosa más terrible ¿no? o sea, Juárez tiene gente maravillosa pero también tiene eso desde 1993 esto son, lo sabe mucho mejor que yo, ella investiga este tema y si pasa que eres mujer que trabaja en las maquinas que toma el transporte público que tiene que caminar de noche en los barrios más pobres si estás expuesta de esa manera has normalizado el abuso y me tocó verlo ¿no? me tocó verlo, o sea, el abuso normalizado y la mujer no dice nada y es justamente esta normalización lo que genera ha generado estos cuerpos entonces eso respecto a la sensualidad lo que sí me encuentro más sensuales son las explosiones de Cooper ¿no? a mí eso fue como que ¡guau! la explosión de color ¿no? sí sí, eso puedo decir por de pronto Sol, no te oímos ¿cómo te...? esa es una pregunta que yo tenía porque obviamente para mí la experiencia de vivir tú en El Paso o en Juárez de alguna manera para mí ha marcado ¿no? estos textos un poco hablaste de esto yo me acuerdo una vez que estábamos hablando que me decías que tenías que sacar al perro ¿no? puede ser... sí, que tenías que sacar a pasear al perro pero era imposible ¿no? y yo pensaba en esa imagen y en ese cuerpo tensionado ¿no? del caminar sola y cómo eso afecta también ¿no? esta poesía ¿no? esa tensión corporal de ser, digamos, un cuerpo que es reconocido por el atacante como un objetivo a ser atacado más allá de lo que uno piense que es ser mujer o no ¿no? esta violencia trata de fijarnos en estos cuerpos ¿no? y nosotros reaccionamos tensionando el cuerpo entonces ¿cómo lo trabajas esto? bueno, la verdad es que cuando vivía ahí para mí fue la fascia ¿no? de hecho, por eso me pasó que cuando le invité a Cooper a participar yo había escrito estos poemas entre el 2016 y el 2018 se lo había dado a leer a gente pero no había escuchado muchas respuestas e invito a Cooper a responder en otro idioma y él responde y para mí como que eso cerró como la comunicación pero sí son muy afásicos precisamente porque ese tratamudeo también es el mío y creo que recién pude venir a escribir sobre eso cuando ya me mudé de vuelta a El Paso fueron cinco meses simplemente también, o sea, que yo pueda hablar de eso también es un privilegio o sea, eso está claro ¿no? si le preguntas a gente de allá probablemente ellos no tienen esa percepción pero quizás hay gente que transita en auto en el transporte público me tocó ver cosas increíbles me acuerdo una vez por ejemplo iba sentada yo sola en un asiento y quedaba un asiento justo al lado mío y había una mujer con un niño chiquito ¿no? digamos ocho años y había un borracho que la estaba acosando ¿no? así como encima de ella diciéndole cosas y molestándola y la mujer como intentando mirar a otro lado ¿no? así como haciendo odios sordos ¿no? y yo le digo así como que vengase para acá como en gestos ¿cachai? hay un asiento libre para que este tipo o sea, estaba súper bonito y llevaba mucho rato así y ella así con un gesto nomás me dice así como que no, como que incluso o resistir a eso es más peligroso ¿no? como que yo vivía en esa expresión también como la normalización de que lo más seguro era precisamente exponerse a eso y no decir algo así como que oye, esto es inadecuado, me voy a otro asiento eso y otras cosas pero tampoco es todo malo o sea, también me tocó estar en la a la hora en que las maquilas salen y se llena la micro y están todos en el fondo como refregándose contra todo y se arma una cosa así como casi de carnaval así como que la gente empieza como a tirar chistes ¿cachai? hay unos frescos que claro, se sobajean de más ¿no? pero también un ánimo como de comunidad como que bueno, si ya estamos aquí por lo menos riámonos ¿no? y eso fue como interesante o sea, como interesante porque no sabía cómo yo habitar eso porque no era ni trágico ni cósmico ¿no? es otra narrativa sí a mí Paula, una de las cuestiones que para nosotros como editorial en realidad fue como bien importante justamente por esta cuestión de poner en juego el lenguaje propio y también el lenguaje del otro y aparece la cuestión del inmigrante hay un poema en demasiada luz para hacer poesía en la que se refiere a un a una persona ¿no? que habla otra lengua ¿no? incluso todo al final del libro haces una una suerte de aclaración ¿no? de la situación en la que se produce la escritura de ese poema y es interesante porque es el único poema que tiene esa digamos esa situación que es una cita claro y es muy interesante porque ahí el problema de la inmigración ¿no? aparece con una fuerza muy 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 grande y el problema de la por un lado la incomprensión pero por otro lado la traducción ¿no? y lo que queda de una traducción ¿no? porque es justamente la situación de un llenado de formularios ¿no? que es una cuestión muy interesante porque justamente es el problema también de cómo el poder se enfrenta a este otro ¿no? que es también mucho más débil y finalmente el formulario es llenado o sea aparece un formulario al final ¿no? en el que el nombre es registrado ¿no? pero es registrado a partir de una lengua que nunca finalmente fue comprendida ¿no? o sea ahí a mí me parece que ahí hay una tensión que es maravillosa ¿no? porque refleja muy bien digamos la exposición del lenguaje a su permanente traición se podría decir por efecto del poder también ¿no? y la exposición de estas personas ¿no? exacto claro la indefensión también ¿no? exacto si quieres lo muestra y les cuento la anécdota y aprovecho de agradecerle a mi amigo Alan Dicker que es el que me dio la transcripción existe una institución en el paso que lleva trabajando con inmigrantes que es simplemente voluntarios ahí trabajando que se llama la casa anunciación eso y esto es lo que se llama montaje ¿no? este poema sí lo escribí yo pero es una situación real donde a Soy no la reconocen mi perro ¿no? creen que es un caballito y esto otro también es una sección del email que me mandó mi amigo cuando me contó la situación yo le dije oye por favor explícame la escena porque esto me interesa no lo voy a leer porque tiene sonidos que yo no puedo repetir en español ¿no? así como ese sonido como ese chasquido como de lengua del quechua yo no lo sé hacer pero la historia es de Pedro que tiene 18 años y viene de algún país de alguna aldea de Guatemala de Joyabab y habla o sea mi amigo intenta comunicarse con él Alan intenta comunicarse con él en Quiché ¿no? pero en realidad él habla otra variedad de Quiché tal vez ¿no? saben que su nombre es Pedro y de hecho es dejado por los guardias de ya pasa la frontera es admitido a los Estados Unidos es dejado en la puerta de la casa de anunciación con una bata y unas recetas médicas porque tenía sarna ¿no? y solo con una bata o sea no tenía ni ropa y llega allá y ha tenido una forma entonces saben que se llama Pedro 18 años Guatemala ok y pero intenta o sea parte de lo que hacen en la casa de anunciación es como ver si tienen familiares en los Estados Unidos para mandarlos allá ponerlos en contacto con sus familiares pero después en el poema en la siguiente página no sé si pueden bajar ahí lo que pasa es que intentan preguntarle dónde es que tiene familiares ¿no? él dice Oklahoma o Alabama o algo así ¿no? entonces como que en base como a similitudes fonéticas es que en el formulario se llena tiene familiares en Oklahoma o Alabama ese hombre se va a curar de las armas esto es lo que probablemente va a suceder con Pedro se va a curar de las armas le van a dar ropa otro cambio de ropa plata para que se tome un bus algunos de estos lugares a Oklahoma o Alabama imagínate a Pedro en Alabama o Oklahoma sin poder comunicarse o sea probablemente quizás ni siquiera era Alabama sino algo distinto ¿no? pero la vulnerabilidad de esa persona y es como eso o sea al final perdido en el lenguaje y a partir como de esa precariedad también se toman decisiones así o sea aquí no es la plaza anunciación la que es de culpar ¿no? porque ellos hacen lo que pueden y tienen que mandarlo a un lugar donde quizás ellos pueden juntarse con sus familiares y así pero esto es lo que pasa con vida we are lost in language ¿no? y a mí esto me parece insólito insólito pero es bastante común sí, a mí me deja un poco así como paso ¿no? o sea aquí y aquí la función del poema es una función de de atestiguar un evento o una situación insólita a mí me pasan dos cosas o sea es un montaje por una parte sucede algo al ponerlo junto con Zoe ¿no? sí porque hay dos situaciones en las cuales hay un sujeto que no es identificado ¿no? además el perro puede tener sarna y él también tenía sarna entonces ahí como que se juntaban cosas así ¿no? sí pero a mí lo que más me chocó es como bueno atestiguar sí además funciona poéticamente por el tipo de cosas que pasan ahí con el lenguaje sí pero también es como la precariedad del lenguaje y la precariedad del sujeto ¿no? claro que también pasa por la precariedad del lenguaje ¿no? es un poco eso o sea sí que quizás hubiese sido una historia narrada como la tengo en las notas no la hubiese puesto ahí eso ya pertenece a otro género sí pero esto es un evento lingüístico ¿no? sí que tiene consecuencias podría tener consecuencias radicales en la vida de una persona que termina en una ciudad sin poder comunicarse sin familiares ¿no? imagínate esa es la situación de los inmigrantes entonces por eso también es como que aquí nada se parece a nada ese tipo de dislocación también que pasa en la poesía también la veo a los inmigrantes ¿no? y ahí es donde intenté ir a buscar poesía y Paula porque como que para mí lo impresionante es como el ah no me sale la palabra en español discúlpenme range ¿cómo diría? no abanico la distancia de mundos sí puede ser ¿cómo? porque vas de este mundo inmigrante de este mundo de los colectivos de este mundo del sexo del patrón y la empleada ¿no? de extrema explotación ¿no? pero también convocaste a un dossier ¿no? ¿cómo fue esa idea de convocar al dossier? ¿para qué? ¿cómo lo pensaste? ¿en qué sentido? bueno, primero en verdad fue inspirada por el trabajo de doble A porque ellos habían visto que ellos habían hecho eso antes con otros libros y dije ah se puede ¿no? pero también para ser súper honesta tenía mucho miedo a que no me entendieran así que así que fue como fue como eso fue como eso un poco ¿no? y también hablé con gente que yo sé que 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 podría leer cosas que o quizás le entusiasma leer cosas que son que son un desafío ¿no? hay gente que piensa que la literatura es para distraerse ¿no? los académicos por lo general no o los que yo frecuento y de hecho cuando le hice la invitación a Jacks le dije yo creo que tú sí puedes hacer hablar a las piedras porque yo sentía que estas imágenes y estos poemas o sea para mí tenían sentido pero verbalizar eso para mí era como que vas a tener que hacer hablar a las piedras y me suelto a esto ¿no? sí, es eso también nace como una especie de comprensión de la literatura como algo que nos tiene que distraer ¿no? pero yo creo que hay demasiada luz para hacer poesía como que en verdad hay que mirar a otros lugares bueno, sí, perdón no, no, porque tiene que ver con esto que Jacks decía al principio ¿no? estos ecos filosóficos de tu poesía ¿no? ¿cómo conversas con estos ecos filosóficos? intento controlarlo o sea, nos llamas como traductores primero y luego nos controlas con Marisa jajajaja 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 no, no, no imagínate, después terminas haciendo poesía como Heide que le hace un besazo jajajaja jajajaja jajajajaja 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 no, porque a mí me... vuelvo a decir, me perdí una poesía y... la conversación que estamos teniendo ¿no? en que constantemente nos acerca y nos aleja de la poesía o de lo que se supone es la poesía nos acerca y nos aleja de lo que se supone son las imágenes y para qué sirven y para qué escribimos y... y me aleja o no de cuál es mi rol mismo ¿no? para acercarme o no a esto y... y me parece como muy interesante esta... incómoda conversación estas conversaciones ¿no? que se pueden dar entre diferentes géneros invitar a la filosofía a la pintura invitar a los subtes a los colectivos a... las casas inmigrantes a... a las plazas y los parques gracias Sol o sea, efectivamente un colectivo o sea, esto es un trabajo colectivo si no fuese por la ayuda y el apoyo de tanta gente y bueno, ustedes ¿no? no sale ¿no? es frágil, está destinado a ser frágil eh... en el... en el escrito eh... hay una tensión ¿no? entre palabra y silencio ¿no? que es una cuestión permanente ¿no? eh... en la... en las acuarelas o las imágenes tomadas en un... en un punto, digamos de... de Felipe también existe una... una tensión ¿no? eh... que... se podría decir que es similar a propósito de esta... de esta conversación que se da entre distintas formas de expresión del lenguaje ¿no? eh... hay una tensión también entre el... eh... lo que se podría decir el... el silencio del vacío ¿no? eh... eh... y la mancha digamos ¿no? la mancha que es la que de alguna manera está... eh... eh... apareciendo como... a veces como un punto o a veces como un derrame ¿no? eh... 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 tú Felipe... ¿podrías contarnos un poquito de... 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 de esa relación? ¿hay algo... eh... ¿hay algo ahí de... de cierto? o... 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 es... eh... la fantasía solo un sujeto que lee este libro? eh... yo lo siento así también eh... la verdad yo lo siento así o sea el... eh... eh... como el... como en la poesía de Paula hay como un... un hacerle el quite a la retórica eh... en mis imágenes también hay un... hay un hacerle el quite al... a los... qué sé yo... a los preciosismos, a los tecnicismos pese a que... a que las imágenes eh... eh... por el hecho de que... de que son como cuidadas en las degradaciones o hay degradaciones que se producen como... como... como muy suavemente y... en el fondo podrían... podrían verse como que... que fuesen algo como muy cuidado eh... la verdad es que el... la... las manchas que... que hice son... son... fueron... fueron todas hechas de forma muy... muy instantánea son... eh... son trabajos que... que... que demoraron poco y que... y que duraban muy poco o sea... eh... 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 iba haciendo una... y... y la iba fotografiando a medida que la iba haciendo porque no podía pasar a la siguiente... eh... pronto que... de que se me secaba la primera entonces... eh... eh... yo efectivamente veo un... eh... una tensión en... también en... 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 en mis imágenes y... y yo también la percibo en los... en los poemas... yo no soy muy... nunca... nunca mejor dicho... en este caso... en... en poesía... pero... pero yo también percibo eso... en... en... en la poesía de Paula... y... y en... y en las imágenes que hice... yo lo... yo... yo es algo que... que... que por eso... de lo que... de lo que te hablaba de antes... de que... de que hay un... hay una... hay un común descarte... hay una sustracción de cosas... eh... estoy como siempre... en ese... un poco en esa sintonía... como... como viendo... hasta dónde... eh... hasta dónde se puede sustraer... eh... con tal de lograr... eh... una cierta atmósfera... que es la que... la que... la que yo estaba buscando... eh... bueno... una... unas últimas... cosas que... que hay que decir... eh... que el... el libro... está... este libro... tiene una... tiene una historia... también... eh... en su proceso de... de edición y de impresión... eh... resulta que cuando... eh... cuando enviamos el libro a la imprenta... cuando la editorial envía el libro a la imprenta... eh... eh... nosotros acá en Chile... ya teníamos una situación muy convulsionada... eh... era... desde el... desde el 18 de octubre... digamos... hay una... una revuelta... eh... eh... por todo... por todo el país... eh... ya empezaron a... a funcionar un... un poco... lentas las cosas que tienen que ver con la productividad... eh... eh... maravillosamente... eh... eh... cuando el libro se envía a imprenta... inmediatamente... aparece la cuarentena... ¿no? aparece la... la pandemia... eh... y entonces el libro quedó de alguna manera... apresado... en las... eh... digamos... en las bodegas de la imprenta... durante bastante tiempo... ¿no? tuvimos que esperar bastante para que... efectivamente... eh... la imprenta nos pudiese... eh... entregar los libros... en ese... en ese momento... decidimos también... eh... lanzar una edición digital... del libro... es decir... una... una versión que se puede... comprar... eh... todos la pueden comprar... digamos... en... librospatagonia.com... y también está disponible en... Google Books... ¿no? entonces se puede ahí... eh... adquirir el libro... eh... eh... y claro... ahí le pusimos una... también una... una notita especial... un colofón distinto... al de la edición impresa... hicimos alusión... a que este libro... se había... eh... eh... facturado... digamos... digitalmente... eh... 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 entonces... bueno... eso es fundamentalmente... para contarles... eh... 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 académicos, escritores que están comentando el libro de Paula a nosotros nos llena de alegría eso porque finalmente es un libro que como ustedes han visto en esta presentación da mucho de qué hablar son muchas las entradas posibles para poder entender el libro o simplemente disfrutarlo en la lectura del ritmo de Paula y con las imágenes de Felipe que también es parte de la experiencia de la misma poesía entonces queremos darles las gracias a todos, especialmente en esta ocasión a Sol Pelaez a Jacques Lesra y a Felipe Cooper y por supuesto muchas gracias Paula porque la verdad es que como editorial este proyecto es de aquellos proyectos que nos encantaría editar siempre creo que reúne todas las cosas maravillosas que se pueden hacer con un libro bueno y vale decir que a la filosofía nadie la pesca perdón, a la poesía a la filosofía tampoco y antes de que ustedes me publicaran este libro yo pasé por ocho lugares y el portazo en la nariz o sea también eso de que una editorial crea en ti es tremendo o sea te valida como escritor tú puedes escribir incansablemente pero al menos que veas tus cosas publicadas nada va a pasar en tu cabeza ¿no? sí ustedes son maravillosos muchas gracias y también muchas gracias a todos a las escritoras y escritores y académicos y académicas que escribieron para el dossier y que compartieron su trabajo y que admiro individualmente por este medio por esta forma de difusión tan menos académica y tan alcanzable ¿no? muchas gracias a todos ellos bueno y a la familia a los colegas a la abuelita excelente bueno muchas gracias a todos de nuevo a todos los que nos nos visitaron ustedes vieron que también hubo muchos mensajes que se iban poniendo ahí en la pantalla gente que ha estado viendo este esta presentación y va a quedar disponible digamos para que cuando quieran lo puedan ver de nuevo o los que se lo perdieron también lo pueden consultar ¿no? un abrazo a todos y que sea bueno nos encantaría ofrecer un vino de honor esa cuestión sí que es lo es lo que lo que se pierde en estas instancias así que ojalá todos tengan en su casa alguna reservita de vino para poder hacer un lindo brindis por un bello libro muchas gracias muchas gracias Mauricio y muchas gracias a doble editores un abrazo felicidades Paula felicidades hermoso y lindo los dos hasta luego hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo